¿Qué es la endometriosis? Quería hablarte en el contexto del mes de la endometriosis acerca de esta patología. Es una patología crónica, incapacitante, inflamatoria, benigna, pero que generalmente es progresiva. Es muy importante dentro de los porcentajes de nuestras pacientes infértiles, casi un 50% tiene endometriosis. Entonces, la importancia de generar conciencia de toda paciente que tenga síntomas, dolores menstruales fuertes, incapacitantes, que complique su vida diaria, que no se da con analgésicos comunes, que tenga dolores durante las relaciones sexuales. Por más que no esté en búsqueda de embarazo, estimulamos con el doctor Obequer a consultar al consultorio de fertilidad para ver cómo es su estado reproductivo. En esta semana, lo que queda de marzo, estimulamos a que vengan por demanda sin necesidad de turno previo. Tenemos consultorios de fertilidad de lunes a viernes.